Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Una joven de 17 años tuvo que dar a luz en la calle porque le negaron la asistencia médica. La solidaridad entre los seres humanos no debería estar enmarcada por condiciones que limitan la ayuda a quien lo necesita. No está bien hacerse los ciegos ante el dolor ajeno, y muchos menos cuando se sabe que esa indiferencia puede costar la vida de un ser inocente. Es el caso de esta adolescente de 17 años de la India, quien no solo fue abandonada por su novio y su familia tras quedar embarazada, ya que según ellos era motivo de vergüenza, sino que también fue rechazada por el centro médico al que ella acudió en busca de ayuda cuando inició su trabajo de parto. Esta joven madre se vio obligada a dar a luz en la calle. Esta adolescente cuyo nombre no puede ser revelado por motivos legales, es habitante del distrito de Sarai Kela Kharsawan, en Jarkand, al este de la India. Ella mantuvo una relación con un hombre de su pueblo que después de dejarla embarazada la abandonó. Su familia al conocer la noticia de su embarazo, consideró que ella representaba un motivo de vergüenza y decidieron tirarla a la calle, en donde vivió por más de cuatro meses, según confirman los lugareños. Se desconoce el tipo de relación que pudo tener esta adolescente con quien es el padre de la criatura, tal vez fue no fue la más correcta o la adecuada, sin embargo, el trato que recibió puso en riesgo su vida y la de su bebé. Bajo la condición de abandono total por parte de su familia, y viviendo en las calles en su estado, es de suponer los días de penuria y soledad que habrá pasado esta jovencita. Ella inició el trabajo de parto, en medio de la confusión y el dolor fue al centro de salud local, Chandil Subdivisional Hospital y solicitó ayuda, donde le negaron la asistencia médica por estar sola. Literalmente el personal médico la arrojó a la calle, y estando a punto de traer al mundo a un ser inocente, le negaron ayuda y la arrojaron como si se tratara de un desperdicio. Horas más tarde y ante la indiferencia de muchos a esta adolescente no le quedó más alternativa que dar a luz en la carretera, a tan solo 30 metros del centro de salud que le cerró las puertas por no estar acompañada de un tutor, como lo tendría si todos la abandonaron. Om Prakash Sharma, un residente de 50 años que transitaba por la zona se percató de la escena, y vio que el cordón umbilical aún estaba atado al bebé, era evidente que se trataba de un parto. No dudó en alertar sobre la situación y buscar ayuda. Om colocó barricadas alrededor de la criatura recién nacida, y la madre que estaba tumbada en la calle por el dolor con la intención de evitar que un auto impactara contra ellos. Otro hombre fue inmediatamente al centro de salud y también le negaron la ayuda, comentaron que no podían asumir la responsabilidad de recibirla, y atenderla porque no estaba acompañada de un adulto. Tenían que dar parte a la policía. Finalmente, ese centro de salud envió al Dr. La Kindra Ansda, para cortar el cordón umbilical. Afortunadamente lograron conseguir un vehículo y trasladarla al centro de salud donde inicialmente fue rechazada. El Dr. La Kindra confirmó que tanto la madre como la bebé se encontraban bien de salud, y agregó que les informarían a sus padres para que le brindaran el apoyo que necesitaban. La doctora Lalita Kashyap, oficial médico del centro lamentó lo sucedido. Comentó que cuando recibieron la información acerca de la adolescente solo contaban con dos enfermeras que estaban ocupadas atendiendo el nacimiento de bebés gemelos. Añadió que hubo mucha confusión y se comprometió a estudiar el caso. Esta joven madre fue trasladada al hospital con su bebé en brazos y su recuperación fue satisfactoria. Ella y su hija están siendo atendidas en un refugio de mujeres, Ma y la Surak Shagriya, en Jarkhandi están en buen estado de salud. Afortunadamente las dos lograron sobrevivir, pero esta historia nos invita a reflexionar sobre la pérdida de valores tan importantes como la solidaridad y el respeto a la vida. Compártela. Gracias por su tiempo y atención, si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios, gracias por compartir este video muchas bendiciones.